¿Por qué? Porque se viene ahora la trivia del saber popular. Ahora sí, las queremos ver. ¡Ven a pa' tu piel! ¡Ven a pa' tu piel! Baila de fila y dice... ¡Ven a pa' tu piel! No, pero no puedo bailar adelante. Yo que te veía bailar, ella es re buena bailarina. ¡Momia! Baila, canta, actúa, salta. Te pone la momia, ¿podés quererlo, chicos? Y yo soy medio momia en ese sentido. Bueno, vamos a jugar entonces. Vamos a jugar a... ¿Qué es este coso? El Tuku López nos trajo los cosos hoy para que jueguen los equipos. Arranca el equipo verde. ¿Qué coso trajiste, Tuku? Este coso, si sos de viajar mucho en auto, en colectivo, en lo que sea, viajes largos, viene perfecto para un descanso de alguna zona que siempre se resiente. A ver. Es una almohadilla cervical. Un almohadón para la espalda. Es una almohada de descanso. Almohada de descanso, almohada cervical, dice. Y vale para el cuello. Diez segundos, chicas. Una almohadilla, una almohada. Para, 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 acá, para el dolor de espalda. Lumbar. También, para ahí. ¿Cómo es? Para la almohada, para la lumbar. Última respuesta. Para la lumbar. Almohada, lumbar. No. Respuesta correcta, sí. No, es cervical. No, es lumbar. Es lumbar. Por eso. Es lumbar. Es lumbar. ¡Ay, vamos! Habían dicho cervical, le dimos el tiempo para que puedan corregir, tenían tiempo todavía y lo corrigieron. De repente, porque la podés estirar y te llega. Gracias a ustedes contestaron. Vamos. Bueno, no importa. Basta, Turco. Vos jugás con Adriana ahora. Adriana, este es tu momento. No, ella ya quería contestar. Va por equipo. Este es tu momento. A ver qué coso trajo el Pico López para vos. Este segundo coso es una pista que no di nunca en la vida. Es un coso que me hubiese encantado tener cuando niño en las siestas tucumanas. Para llegar ahí arriba lo antes posible. A ver. A ver, chicos. ¿Qué será eso? ¿Qué coso? 10 segundos. Se quedó mudo ahora, Adriana. ¿Pero hiciste algo? ¿Hiciste algo? Para los brazos. 5. Algo para los brazos. 4. No, eso es algo para los pies. Bien. Primero para los brazos, dijo Adriana. Ahora para los pies. Ahora, la verdad, ¿qué te gusta? Que te aten, que te peguen. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Saben qué es este coso? Son trepadores para árboles. Yo no sabía ni que existían los trepadores para árboles. Yo a las 7 me voy a dormir y no voy a tener una árboles. Sí, bueno, yo en Tucumán me aburrí y te pago árboles. Perdón, pero tenía que ver con los pies, porque de pronto... No sabía, tenía algo que ver, pero no. Respuesta incorrecta para el equipo rojo. Vamos, chicos y chicas. Van a haber importantes personalidades del mundo del espectáculo y nos tienen que decir su nombre y su apellido. Primer famoso para el equipo verde. ¿Quién es él? No, vos. Vos, equipo verde. ¿Quién es él? Qué fácil, ¿eh? 10 segundos. No, pará, callate, que lo amo. Ay, pero siempre pasa esto. 5 segundos. Vamos, Sandra. 2. ¡Tiempo! ¡Me odio! Me odio. Sí, yo también lo amo. Lo digo porque lo amo. Yo también lo amo. ¿Sabés quién es? Germán Palacios. Una bomba, gran actor argentino, divino. Perdón, Germán Palacios, que lo amo. Famoso para el equipo rojo. ¿Quién es ella? Vamos, Adriana. 10 segundos. Turco, dale, ayúdala. No estás haciendo nada hoy. Vos sí la conocés. Sí, pero yo la conozco. Andrea. No. Andrea, sí, Andrea. 3 segundos. ¿Eh? Vamos a ver. Bueno, tiempo. Andrea. Tiempo. Es Andrea, pero tiene que ser el apellido. ¿Quién es, Andrá? Pietra. Andrea Pietra, claro. ¿Por qué no me tocó? No puedo decir algo ayudo, 50. Ya llegó hace poco en noticias. Última famosa para el equipo verde. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Fácil. 10 segundos. Ay, no la veo. Chica. ¿Quién es? Dale, Mika. ¿Quién es? ¿Quién es? 5 segundos. Mika, ¿quién es? Dolores Barreiro no es. 2 segundos. Sinel Reynal. Chicos, no es Sinel Reynal, no es Dolores Barreiro. Es Carolina Pratt, la esposa de Guillermo Andino. Carolina Pratt, modelo y también conductora. Último famoso para el equipo rojo. Vamos, Adriana. ¿Quién es él? Vamos a ver acá. ¿Quién es él? No sé. ¿Qué mirás vos? 10 segundos. No, no tengo idea. No, ni idea, ni idea. Pachano cuando era chico. No es Pachano cuando era chico. No, no tengo lo digo. Ay, a ver decirlo. 3, 2, 1. ¿Lo digo? Sí. ¿Lo digo? Sí. Martín Salgo. Martín Salgo, el nuevo locutor de Showmatch. Está trabajando con Marquero Dumbi. Oye, sí bailan ahí todos. Claro, porque ahora está trabajando ese nuevo locutor, reemplaza a Marcela Feudale y además está trabajando en un montón de programas ahí de la fría. Bien, vamos a jugar con la música. Sandra, acá es para que te luzcas, porque vos sos cantante. Eso parece lo cortito. No es lo mismo. Es una frase cortita que tienen que continuar la canción. Cortita, no sanateen. Sean precisas. Esta es la primera canción para el equipo verde. Escuchen. Mamita a mí me dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y nunca te entretiene. Por eso ya he pensado en este verano. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Los nenes con los nenes, la nena con la nena. Claro. Sí, con los nenes. Esa parte sola no va a hacer. Respuesta correctísima. Sí, sigue la canción como lo dijo Sandra. Los nenes con los nenes. ¿Había pica? La nena con la nena. No, no, no había pica porque vos eras de Sandra Smith. Los Ángeles Smith. Los Ángeles Smith. Los Ángeles Smith fuimos el primer grupo femenino que creó Francis Smith. Y después vinieron las primas y todo el resto de las chicas. Ah, ellas fueron. La precursora. La precursora, mi amor. Mirá. Ahí estamos. Mirá, Sandra. Qué lucaso, ¿eh? ¿Y cómo les gusta? Les gusta toda esta etapa que hay ahora de las mujeres empoderadas y que... Sí, sí, la verdad que... ¡Ay, qué jovencita! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esa? 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 Pero sí, pero sí está igual. Ay, mi vida. Bueno, acá estaba platinada como a mi mamá le gusta. Mi vieja siempre me dice, ay, yo creo que estás rubia. Le digo, no, mamá, ya pasó esa etapa. Claro, ya no se usa tan rubia platinada. Sí, la verdad que hoy por hoy me da mucha alegría el hecho de que las mujeres por fin estén peleando y luchando por su lugar. Claro. Que en esos momentos la verdad que era bastante difícil, bastante dura la etapa. Sí, ellas se atravesaron un momento que era muy difícil ser mujer en el medio. Era como, viste, han sufrido. Ni quiero saber las anécdotas, pero bueno, seguramente deben tener muchas. No, otro día te las cuento. Vos, Adriana, todo bien también. ¿Te gusta esta etapa así como están de las mujeres? Sí, sí, sí. Pero también te digo que no me gustan los extremos, por ejemplo. Pero me encanta que la mujer se plante y sea realmente lo que es, una mujer empoderada. Claro. Claro, claro. Pero mírala, Adriana, inolvidable todo lo que vos hiciste con el negro, el medio. Es una etapa de tu vida que es... Y Javier, viste, porque siempre es como que no hablamos mucho de Javier, pero Javier es un capo mal. Total, total también. Un gran recuerdo. Sí, una etapa de gloria para nosotros. Viste que siempre tenemos como una etapa de gloria. Son personas muy pocas que eternizan en esa etapa de gloria como Mirta o Susana. Y algunas otras más que yo, no me acuerdo. Pero esa etapa fue maravillosa. Maravillosa, claro. Y va a estar en el corazón de todos los argentinos. Sí, totalmente. Nosotros que crecimos con ellos, con ustedes también. No, totalmente. Pero bueno, me encanta. Vamos a jugar con vos ahora. Tenemos una canción para vos. Escucha. A ver. Mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca, sí, sí, sí. ¿Qué es lobo, parecido? Te quiero comer la boca. Parecido, falta algo. Te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Ay, sí, correcta. Sin dejarte respirar, perfecto. Así, ahí funcionó el equipo. Escuchá. Sin dejarte respirar. Sin dejarte respirar, perfecto. Funcionó en equipo, pues, en equipo. Última canción, última canción para el equipo. Ah, vamos directo a las frases, vamos directo. Van a haber momentos televisivos, chicas. Y nos tienen que decir cómo continúa la frase. Este es el momento televisivo para Sandra. Mirá. Hola, 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 hola. Ay, quiero tener un perrito. Ya que no tengo nietos, quiero tener un perrito. Pensé que tenías perrito. No, no tengo. No hay pascota en casa. No tengo. Lo que pasa es que para mí los perritos... A ver, para mí los perritos son hijitos, son una compañía, son lo más fiel que hay o son nietitos. ¿Qué dijo Adriana para vos? Vos te callás. Vos la conocés más que yo. Estoy entre la uno y la tres. Diez segundos. ¿Son hijitos o son nietitos? Son lo más fiel que hay. A ver, ¿qué dijo Adriana? Pensé que tenías perrito. No, no tengo. No hay pascota en casa. No tengo. Lo que pasa es que para mí los perritos son hijitos. Ay, mi vida. Respuesta incorrecta. Para mí son hijitos, dijo. A ver, ahora Adriana, te toca a vos. Momento televisivo de Sandra. Tenés que contestarnos cómo sigue la frase. Mirá. No registres nada de lo que hay. Miremos la vela. Simplemente esta vela. Vamos, la vela. La vela, la vela, la vela. Miremos la vela. Concentrate en la vela que se tiene que prender esta vela. ¡La vela! Yo no hice nada. No, te pido, por favor. Te dije, en la vela. Pero yo, ¿qué dijo Adriana? Pero yo, ¿qué dijo Adriana? Pero estaba mirando lo que me dijiste. Estaba mirando la vela. A esa vela no la veo bien. O no puedo concentrarme así. ¿Qué dijo Sandra? Para mí la cuatro. Diez segundos. No, no sé, fíjate. Es tu plata, decíme. Para mí... No, decí vos. Entre la uno y la dos. Ah, por eso no te acuerdo en nada. Dale, dale. Cinco, cuatro. Dale, dale. Decí una. La primera. La uno. La uno. Estaba mirando lo que me dijiste. Pensás que dijo Sandra. ¿Vos te acordás, Sandra, de lo que dijiste? No, 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 no. Ella se mira en luz nada más. ¡Ay, qué divina! Se mira así en la televisión. A ver, a ver, ¿qué dijiste? Yo no hice nada. No, te pido, por favor. Te dije, en la vela, concéntrate. Yo estaba mirando la vela. Sí, no, pero... Ay, respuesta incorrecta. Pero yo estaba mirando la vela. Y se prendió a la otra cosa. Bueno, a ver, en este momento nos tiene que decir el Tucu López cómo llegamos al jabón. ¿Quién llega a la final de Sube el Jabón, Sube? Así hemos llegado al jabón del equipo verde de Sandra y de Mika. Llevan acumulados 12.000 pesos. Y el equipo rojo del turco y de Adriana, 6.000 pesos. ¡Paliza! ¡Paliza! Te duplicó, Adriana. Te duplicó, Sandra. Bueno, bien, no importa.